En la Casa del Alcalde y el Gobernador, la Federación Colombiana de Municipios presentó a las Agencias de Cooperación Internacional la nueva Agenda Estratégica para los Gobiernos Locales 2012-2015. Veamos el informe. Con la presencia de las Agencias de Cooperación Internacional y de embajadores de diferentes países, la Federación Colombiana de Municipios presentó la Agenda Estratégica Municipal, con la que trabajarán en diversos campos. Sabemos que existen diferentes tipos de cooperación internacional, hay una que es oficial y que la haremos a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, pero también hay otra forma que es mucho más ágil, que es la cooperación descentralizada, y también lo vamos a hacer con ellos y con las diferentes ONGs que tienen asiento en Colombia y desarrollar diferentes proyectos que apunten, por supuesto, a mejorar las condiciones de gobernabilidad en nuestros municipios colombianos. Me parece una propuesta muy interesante y muy ambiciosa. Es una componente muy importante del desarrollo de Colombia. Una gran parte del desarrollo de Colombia depende de las alcaldías, de las capacidades de las alcaldías a desarrollarse. Bueno, al presentar una agenda estratégica en la cual aparecen 6.6 objetivos claros, no solamente para la Federación, sino para los municipios de Colombia, es muy interesante para las diferentes agencias de cooperación y para las diferentes embajadas, porque tenemos claro entonces cuáles son las prioridades por las cuales quieren trabajar los municipios en este país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!